Este domingo 6 de octubre, Electricaribe realizará trabajos de mantenimiento en la subestación Montería y dejará sin el servicio de energía eléctrica a más de 40 barrios de la zona urbana y varias poblaciones rurales. La interrupción del servicio será desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde, tiempo en el cual los operarios de la compañía realizarán en los respectivos trabajos. Los barrios que estarán sin energía son 25 de agosto, Alamedas del Sinú, El Edén, El Mora, La Ceiba, La Floresta, San José, Los Laureles, Nariño, Santa Teresa, Brizalia, Ranchos del Inat, El Amparo, El Dorado, El Tambo, Juan 23, La Ribera, Las Viñas, El Minuto de Dios, Villaluz, Villanueva, El Poblado, Villa Nazaret, Confacor, El Vidrial. Asimismo, se interrumpirá el servicio en los sectores de Los Garzones, Los Cedros, Aguas Negras, El Faro, Las Babillas, Calle Larga, Florizanto, Caño Verde, Nuevo Horizonte, El Sabanal, El Claval, El Tapao, Mocarí, Urbanización Sevilla, Cantabria, Villa Campestre, Montería Moderno, Ospina Pérez, La Ceiba, El Centro, El Carmen, Villa del Río, La Castellana, La Española, Castilla Nueva, Los Alcáceres, Urbanización Sevilla, San Francisco y la Universidad de Córdoba, entre otros barrios vecinos. De igual forma, estará sin el fluido la zona correspondiente al corregimiento de Santa Lucía y los municipios de Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete.